El emprendimiento es hacer realidad lo que tú deseas para tu vida. Es tu proyecto de vida, cristalizar tus ideales en bien propio, buscando tu desarrollo personal y también ayudar a tus semejantes, a tu comunidad. El emprendimiento es hacer realidad lo que tú deseas para tu vida. Es una empresa innovadora y que ya tiene su trayectoria en emprendimiento. Yo la conozco mucho tiempo atrás y además veo que es la empresa que más está pendiente de proyectos y que puede ayudar a orientar a nuestros jóvenes para que sean excelentes emprendedores y que lleven a cabo sus ideas de negocio. Lo más gratificante de esta visita empresarial como estudiantes de la Universidad PUM es la conferencia de emprendimiento. Adquirir conocimientos a través de los funcionarios de Parque Sot. Si somos unas personas emprendedoras vamos a poder salir adelante con nuestros proyectos que tenemos planteados y llevar hacia nuestros municipios que tanto lo necesitan ideas innovadoras.